En cuanto a facultades mentales, me siento bien, físicas no tanto, porque ya son 65 años y en 65 años de tanto bregar y de tanto levantarme temprano, el cuerpo va sufriendo y eso fue lo que me motivó, llegar a los 65 años, que era la meta mía, para poderme jubilar y las madrugadas que realmente acabaron conmigo. Esas madrugadas de Radio Bayamo, unidas a las que hice en La Habana, porque yo de los 9 y medio años que estuve en La Habana estuve haciendo madrugadas 7 años y levantándome mucho más temprano que aquí, porque La Habana es mucho más grande y tiene que levantarme mucho más temprano que aquí en Bayamo, pero realmente eso me fue cansando el cuerpo y estaba también cansando a mi esposa, porque mi esposa se levantaba junto conmigo y entonces imagínate, yo tomé la decisión, yo me siento bien, yo le decía a La Habana, Marcel, estoy de relevo, cualquier cosa que pase de arriba yo estoy de relevo, yo me siento bien, mentalmente me siento bien. Pero ya físicamente el accidente que tuvimos en una ocasión en el 2001 con el Jeep de Radio Bayamo, nosotros nos volcamos una vez estando en una serie provincial ahí cerca de Barranca y dimos tres vueltas en el Jeep de la Emisora, eso me hizo a mí un daño tremendo en la cervical que la estoy sufriendo ahora, padezco de crisis de cervical, a veces de crisis lumbar también, 65 años incluidos en toda esa osamenta y aquí estamos, aquí estamos, ya descansando un poco en la casa, observando los toros de la barrera, ayudando a los compañeros en lo que se puede ayudar, cada vez que necesite una ayuda yo estaré ahí, y un él principalmente que es el más nuevo, que es el que más me consulta, Pachi ya es más veterano, Pachi consulta menos, pero en todo lo que pueda ayudar yo ayudo, incluso yo estoy siempre atento a la emisora, dirán que yo soy un recalcitrante, pero yo oigo bastante a la emisora y cuando oigo una cosa que sale mal, yo llamo enseguida, oye, ¿qué pasó ahí? ¿qué sucedió? ¿por qué dijeron esto y no dijeron esto a otro? y a veces quizás caiga mal, pero me siento reconfortado, siendo útil de cierta manera, me siento bien en sentido general con los achaques propios de la edad, pero dispuesto en cualquier momento a coger el batón si hay que cogerlo. ¿Tiene alzaje específico para ello? Sí, yo sé que me extraño a los aficionados porque es que la pareja mía y de Pachi, que yo le puse una pareja explosiva, llegó a la gente, y no solamente a quien quedan más, nosotros lo hemos reconocido a nivel nacional, y yo digo que podíamos haber hecho mucho mejor trabajo, yo lo digo así realmente, del que pudimos hacer Pachi, pero bueno, la gente es verdad que extraña la voz de uno, las jocosidades que a veces uno insertaba en las transmisiones, pero el fin tiene que llegar, y llega un momento que la persona tiene que decir hasta aquí llegue ahí, y cuando uno se retira en plenitud de condiciones mentales sobre todo, uno se retira con más regocijo, porque no es que esté, como se dice, cañen, o ni con un batón, ni nada por el estilo, ni diciendo disparates, que a eso es a lo que yo le tenía miedo. Quizás en un futuro, que alguien me dijera que yo estaba diciendo las cosas incoherentemente, y es mejor irse así, con coherencia que con incoherencia.